Te deseo lo mejor Y lo digo con el peor sabor en mi boca Que seas feliz con él Aunque llueva o sufra en mi vida Tú sin mí No aprendiste a vivir después que mueres Con amor No aprendiste a vivir Qué linda te ves Vestida de blanco y sin mí Qué linda te ves Lejos del pasado y sin mí Oh 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 Suerte tú, sin mí, como aprendiste a sorreír Pensé que era esencial el amor que perdiste Qué linda te ves, vestida de blanco y sin mí Qué linda te ves, lejos del pasado y sin mí No lloraré porque terminó, voy a sobreír porque ocurrió No lloraré, no lloraré, no lloraré No lloraré Llora guitarra, por mí No lloraré, quizás en otra vida pudiste ser mía Qué linda te ves, vestida de blanco y sin mí Qué linda te ves, lejos del pasado y sin mí Qué linda te ves, vestida de blanco y sin mí Qué linda te ves, la fecha without me Qué linda te ves, te ves, vestida de blanco y sin mí Qué linda te ves, vestida de blanco y sin mí